¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium. No es lo que estamos aquí en Pueblo Viñedo. Y, bueno, iba a empezar el episodio. Iba a curar antes de empezar el episodio. Y ha sido moverme un paso y saltarme este ranger. Así que, bueno, pues se empieza aquí con este ranger que quiere contarme algo. Hola, ¿acaso eres Espectro? Oh, bien, escucha, tenemos a este niño llamado Terry o algo así. Teo. Le derrotaron a sus Pokémon y me parecía molesto. Me dijo que te estaba buscando. ¿Puedes asegurarte que esté bien? Por favor. Parecía muy joven para andar solo. Está en la entrada del pueblo. Con un peinado así de loco no debería ser muy difícil encontrarlo, ¿sabes? Quizá deberías ir al centro de Pokémon primero. Tus Pokémon lucen muy cansados. Vale, me están avisando de... Ve a curar. Ve a curar que se vienen cositas, ¿eh? Ve a curar que se vienen cositas. Iba a curar de todas formas porque... El equipo quedó tocado, ¿eh? Quedó tocado después de conseguir el mes anterior. Esa cuarta medalla de gimnasio. Que costó, ¿eh? Costó, pero al final lo sacamos sin perder vidas. Con Clinder Clave aguantando dos garras de dragón. Del Tractón. Ojo, Clinder, ¿eh? Ojo, Clinder ahí aguantando, ¿eh? No fue muy útil en cuanto a... Vencer Pokémon. Pero sí en cuanto a resistir esos... Esos golpes, ¿no? Vamos a verlo aquí, ¿eh? Clinder. Una bestia, ¿eh? Una bestia Clinder, tío. Una bestia Clinder, tío. Muy bien. Muy bien, tío. Muy bien aguantando esas dos garras de dragón. Yo creo que Doble J no los habría aguantado. No habría aguantado a una. Solo necesitaba un golpe más el Tractón. Pero yo creo que Doble J no ha aguantado a una. Yo creo. Yo creo sinceramente que no. Y después Álvaro... Bueno, Álvaro 53. Clinder 53. Pero Clinder tiene más PS, ¿eh? Álvaro seguramente tampoco lo habría aguantado. Es que era Clinder o Clinder. Porque José Ángel estaba como estaba, ¿no? Pero al final conseguimos superar bien ese combate. Y eso es lo importante, ¿eh? Eso es lo que se nos tiene que quedar. Y ahora, lo importante, chicos. Franco está el 34. Está a punto de evolucionar, ¿eh? Está a puntito, a puntito de evolucionar. 1.860 puntos de experiencia más. Y evolucionará. Y si ya es bueno ahora... Físicamente no. Pero especialmente es brutal. Cuando evolucione, ojo. Y aquí está ese niño del pelo rojo. Hola. Perfecto. Así que ya obtuviste la medalla del gimnasio, ¿eh? Intenté lanzar al líder, pero sus Pokémon eran demasiado fuertes. No es justo, ¿sabes? Todo lo que quería era ser un buen entrenador Pokémon. Todo lo que hago es entrenar constantemente. Pero siempre ganas tú de todas formas. Probablemente estás pensando que solo uno de mi me rincha es el niño, ¿no? Sí. Pues no lo es. No soy solo niño. ¿Por qué se todos me tratan como uno? Porque eres un niño. ¿Cómo se supone que siga adelante después de...? Papá, te extraño. ¿En dónde estás? ¿Por qué tenía que explotar la planta de energía de papá? Papá, me dijiste que fuera fuerte, pero ¿por qué no me has llamado? ¿Dónde te has ido? Papá, ¿por qué tuviste que desaparecer? Te necesito. Uy. Cosas, cosas. Explosiones. Uy. Uy. Está el aura verde. Ha explotado la otra planta. ¿Escuchaste eso? ¿Sonó como un terremoto o...? No, no puede ser. Sí, sí es. Escucho, sirenas. ¿Qué está pasando? No pudo haber sido otra fusión nuclear, ¿verdad? O sí. Niños, ha ocurrido una emergencia. Necesitamos evacuar todo el pueblo. Vamos, Staraptor. Staraptor es mi compañero Pokémon de la región de Almia. Es un volador rápido y fuerte, así que puede llevar a ambos al pueblo el lava león. ¿Dónde es seguro? Súbanse, rápido. ¿Qué está pasando? No puedo explicarles ahora. Solo váyanse. Música triste, ¿eh? Música de drama, ¿eh? Otra planta nuclear explotada. No. No puede ser. Otra... Otra explosión nuclear. Y aquí hemos llegado, pueblo de Aleón. Oh, estás bien. Gracias a Zeus. Sígueme. Ajá, ¿me escuchan todos? Ok, bien. Estamos en medio de una crisis como ninguna antes vista en tanto. Sí, ocurrió lo que temíamos. El planta nuclear Z ha sufrido una fusión nuclear. En este momento se están esparciendo nubes de lluvia radiactiva sobre la Ruta 8 y Viñedo. Esa relación es un peligro para toda forma de vida. Los Rangers estamos evacuando a todos a un lugar seguro. Todo el mundo era muy nervioso, ¿eh? ¿Qué demonios? Dos fusiones nucleares en tan poco tiempo. ¿Qué está pasando? No puede ser una coincidencia. No podemos confirmar los rumores en este momento. Intentamos asegurarnos de que todos estén a salvo. Porque se pone el juego ya top, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ha ido a nuestros Pokémon? Uy, 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 uy. Se han puesto todos muy nerviosos, ¿eh? Sí, salven a nuestros Pokémon. Y a los salvajes también. Los Pokémon afectados por la reacción... Enloquece, ¿no es así? Esto es terrible. Por favor, manténgan la calva. Aquí en Pueblo de Baleón están a salvo de la contaminación. Hacemos todo lo posible para evitar que se esparza la radiación. Les haremos boletos del metro para que puedan ir a visitar a sus familias en todas partes de la región. Una última cosa. Entiendo que todos estén preocupados y asustados. Pero mientras nos apoyamos el uno al otro, podremos superar cualquier cosa. Cuiden a sus niños y ancianos. Pronto vendrá un Ranger con provisiones y cobijas para todos. ¿Y yo qué? ¿Y a todos los entrenadores Pokémon presentes? No siempre solicitamos ayudas civiles, pero como pueden ver, estamos en medio de una crisis. Si alguien posee Pokémon fuertes que puedan ayudarnos a combatir a los Pokémon nucleares en la Ruta 11 al Norte, por favor, les pedimos su apoyo. Algunos tipos de Pokémon como el Acero son más eficaces contra los nucleares. Algunos no, solo el Acero, ¿eh? ¿Dijiste Pokémon Acero? Miren, sé que he sido un imbécil antes. Siempre decía que odiaba a mi niñedo y a quienes lo habitan. Pero la verdad es que amo un lugar con todo mi corazón. Pero nunca me di cuenta hasta ahora. Ahora es mi oportunidad para demostrarles a todos que sí me importa mi niñedo. Ayudarán los Rangers. Ey, Espectro y yo somos entrenadores. Atendemos medallas de gimnasio. ¿Tú? Pero si solo eres un niño. Lo siento, pero no queremos arriesgar la vida de niños. Quédate con tus padres. De hecho, les puedo agradecer que Espectro es un entrenador bastante capaz. Fue lo suficientemente fuerte como para vencer mi gimnasio. ¿Qué ha ido a mí? Yo soy un buen entrenador, pero tú has perdido. ¿Eh? Espectro. Déjeme ayudar, quiero ayudar. ¡Buah! Se ha puesto a llorar. Niño. No me llames niño. Ya, ya, cariño, no llores. Bueno, de todas formas, Espectro, ¿cierto? Si lo que Sheldon dijo es verdad, necesitamos hoyo. Ven y búscanos por la entrada de la Ruta 11 al norte. Nos aseguraremos de que los Pokémon nucleares no lleguen a este pueblo. Vale, eh... Déjame... Vale. Dejamos ya la tensión por un segundo. ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos? Ah, no aparece ni siquiera en el mapa. ¿Cómo es esto? Ah, estamos aquí. Estamos en Pueblo de León. No sé por qué aparece el mapa allá arriba. Estamos en Pueblo de León, que es aquí al sur. Tengo unas notas. Vale, no se puede leer. Viñedo, hemos vivido ahí desde que éramos niños, ¿no es así? Sí, al igual que nuestros padres. ¿A dónde iremos ahora? Bueno, no voy a hablar con todos, paso. Me voy. ¿Quién eres? Este es el cuartier y refugio y rangers de Pueblo de León. En este momento todos nuestros rangers están ocupados evacuando el área de Viñedo. Si eres un entrenador fuerte, por favor, ayúdanos a combatir a los Pokémon nucleares en la Ruta 11. Vale, antes vamos a estar un ojo a Pueblo de León, ya que estamos aquí. Aunque estamos en emergencia y tal. Yo me voy a tomar mi tiempo. Ven aquí, joven, luces preocupados, son tiempos oscuros los que vivimos. Debemos mirar a la luz para encontrar el camino. ¿Te importaría escuchar mi sermón? Vale. Muy bien, vivimos en un mundo en el cual debemos tomar decisiones constantemente, algunas más importantes, otras menos. A veces esas decisiones menos importantes tienen consecuencias muy importantes. Es nuestra capacidad de elegir lo que nos hace especiales. Es un regalo de autios que nos permite forjar nuestros propios caminos. Sin embargo, hay un lado oscuro para cada elección. Ese es el regalo de mutios. Les hablas acciones antes de concretarlas. Quizá te preguntes por qué es esto un regalo. ¿No sería mejor si pudiésemos actuar libremente, sin repercusiones? Pero entonces no podríamos saber si nuestras acciones lastiman a otro. Por esto, la vida es un balance continuo. Para que haya alegría en el mundo, también debe haber tristeza. Para ser el mejor, tienen que existir aquellos que son los peores. Pero debemos creer en el poder de los dioses. Son amorosos y amigables, lo aseguro. Gracias por escuchar, joven. Que los dioses te bendigan. Reflexiones interesantes, ¿eh? Reflexiones interesantes. ¿Aquí está el metro? ¿Está abierto el metro? Por fin puedo viajar a donde quiera en Tandor Occidental, pero no quiero ir a ninguna parte. Me da mucha pereza. Los rangers de Tandor están regalando boletos el... ¿Tren subterráneo de Tandor? ¿ST? Supongo. A la persona afectada por el desastre de miñada. Por favor, ten una. Ah, gracias. Vale, podemos movernos, ¿eh? Podemos usar el boleto. Este es el tren subterráneo de Tandor en que puedo ayudarte. ¿Qué puedo hacer? Bajando los escaleras podéis viajar a las estaciones en Tecuelo, Barullo y Miraplayas. Si subes podrás tomar el tren especial a la sede del campeonato. Pero solo el tren necesitarás un boleto o el TST que puedes comprar aquí. Vale, no necesito comprarlo porque me han dado uno. La tienda. Vamos a entrar a la tienda a ver si... A ver qué hay. Hola, ¿qué hay? ¿Qué me ofreces? Vale, ¿y Ultra Balls tengo? ¿Cuántas? Trece. De sobra. Repelentes también tengo de sobra, ¿verdad? Sí. Tengo máximos repelentes. Tengo 70.000, ¿eh? Tengo 70.000. Ya estamos haciendo dinero para comprar MTS. No está mal eso. ¿Hola? Oh, eres un entrenador, ¿cierto? Sí, sí. Qué maravillosas las noticias. Y estás viajando por la región, ¿cierto? Oh, guau. Pero qué alegría. Me alegra tanto que hayas venido aquí. Permíteme presentarme. Soy... Bueno, me puedes llamar el inventor porque eso es lo que hago. Inventa. ¿Eres Eduardo Inda? Bueno, bueno. Pon atención, entrenador. ¿Conoces las máquinas ocultas, M2? Claro que sí. Bueno, te diré un secreto. Apesta. Me gusta este, tío. Son ataques débiles, inútiles. Los Pokémon no son esclavos. Tenemos tecnología. Y por eso hago lo que hago. Soy un inventor. Invento máquinas que sustituyan las M.O.s. Por favor, ten esto. Esta máquina. Sí, esta máquina. Destruye todas las rocas en tu camino. Así como así. Puf. Listo. No más rocas. Es un milagro. Ahora tus Pokémon podrán descansar. Y tú, mi querido amigo, también lo harás. Porque pronto no harán falta las M.O.s. Pero hasta entonces, trabajaré en mis inventos. Vete, estoy ocupado. Pero pronto tendré más inventos para ti. Vale. Según vaya consiguiendo medalla, seguramente este me va a ir dando inventos que sustituyen a las M.O.s. Ahora mismo no tengo ninguna. Tenía el golpe roca en William. Pero William ya no está con nosotros. No está con nosotros. Es triste, ¿eh? A ver. Vale. Tenemos ahora unos guantes de boxeo para golpe roca, ¿eh? Está muy bien eso, ¿eh? Muy bien. El campeón del año anterior fue una chica llamada María. Creo que ahora tiene su propio gimnasio. Sí. El primero, de hecho. Debemos rezar a Otios y a Mutios para que nos guíen por el camino seguro. Solo ellos nos pueden ayudar en estos tiempos oscuros. Ya esto de los tiempos oscuros, a Otios, Mutios... En la primera parte del juego no lo menciono ni una vez y ahora ya se están poniendo muy pesados con esto de los dioses, ¿eh? Ya se están empezando a poner pesados, ¿eh? Estoy preocupado por la librería de viñedo. Algunos de esos libros eran reliquias invaluables que se remontan a la creación de tándor. Pues se va a perder seguramente carbón. Carbón, carbón, carbón. Dame carbón. Dame el carbón ahora mismo. Chicos. Potencia, ataques de tipo fútbol. Quita la moneda de amuleto, quita la moneda de amuleto. A nadie le importa la moneda de amuleto. Carbón. Ojo al carbón, ¿eh? Ojo al carbón, chicos. Ojo al carbón. Que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. ¿Por aquí qué hay? Pues mira, ¿tú qué cuentas? Este pueblo huele a desafío. Para el final del año, Calle Victoria estará abierta otra vez para el campeonato. Está por aquí la Calle Victoria. Parece, ¿no? Parece. Hola. No existen las palabras suficientes para describir la magnitud de esta catástrofe. Hacemos lo posible por no pensar sobre lo ocurrido, para mantenernos en calma. Hola. Es muy improbable que ambas plantas nucleares sufrieran fusiones tan poco tiempo una después de la otra. A menos que hubiese algo detrás de todo esto. Pues evidentemente habría algo detrás de todo esto. No es casualidad. Las cosas no suceden de manera casual. Hola. ¿Qué es esto? Hostia, si es un centro Pokémon, pero con el rollo este así medieval, ¿eh? Es que mola mucho el pueblo este, ¿eh? Porque poco se dice, poco estoy diciendo, mola mucho el pueblo este. Los Rangers no podemos atrapar a entrenar Pokémon, pero la mayor parte de nosotros tiene un Pokémon acompañante. Tú eres Ranger, tío, vas a ser rojo. Los Rangers van de verde. Los hemos visto antes. Bueno, los Rangers de los juegos de Pokémon Ranger van de rojo. Pero los que hemos visto en este juego van de verde. Todo esto se venció por... Solo empezaré a gimnasio y saldré de aquí. ¿Cómo que no hay un gimnasio en Baleón? Hostia, si este es el mismo tío que apareció en el otro. Este es el mismo tío que apareció en Viñedo. Vale. Y nos acaba de confirmar que no hay gimnasio en Pueblo de León, cosa que me estaba empezando a imaginar ya. Vale. No hay nada más en el centro Pokémon. Estamos curados, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos curados. Aquí creo que no he entrado. Ah, sí, sí. He entrado. Vale, pues creo que por aquí, por la parte de abajo, podía bajar todavía más. Por aquí, sí. Puedo bajar todavía más. Cartel de Pueblo de León, ¿no? La cuna de los héroes. Hola. Si rezo a Otius, ¿hará que las cosas estén bien de nuevo? No. No, pero rezo si quieres. Uh, los ninjas. Esto no recuerdo exactamente lo que era, pero creo que esto es para potenciar... No sé si los EVs o los IVs o qué. Te doy la bienvenida al entrenador. Me llamo Kenichi y soy un ninja de la aldea Tsukinami. Y ofrezco entrenamiento especializado para características defensa. ¿Te interesaría? A ver, ¿qué es lo que haces? Oh, entonces quieres saber qué son los EVs. Ah, vale. Esto sube los EVs. Vale. Te enseñaré. Los EVs o puntos esfuerzos por sus siglas en inglés son puntos que corresponden a una característica en particular. Claro. Puedes revisarlos en la pantalla de características de tus Pokémon. Hay seis tipos EVs. De todas las características... Los Pokémon pueden incrementar sus EVs permanentemente al vencer a ciertos enemigos. Por ejemplo, vencer a muchos enemigos ofensivos a contra la defensa de tu Pokémon. En ese gimnasio te ofrezco un atajo para facilitar aún más ese entrenamiento. Simplemente presiona C cuando el indicador esté en la parte verde de la barra para golpear el saco de boxeo. Es muy divertido. Y hace a tus Pokémon súper fuertes. Creo que esto está demasiado roto para usarlo yo aquí en el Nozlop. Así que... Vale. Ahí está Keling y están los Rangers. Y es por ahí por donde tenemos que ir. Pero antes vamos a seguir investigando Pulso Hombrío. ¿Pulso Hombrío es buen ataque? ¿Quién puede aprender Pulso Hombrío? ¿Tengo alguien que pueda aprender Pulso Hombrío? A ver. Dark es tipo siniestro, pero... Pulso Hombrío, si no me equivoco, es especial, ¿verdad? Pulso Hombrío es especial, ¿verdad? Si es especial no me renta nada. No me renta nada. Si fuese Tajo Hombrío, sí, pero... Pero Pulso Hombrío es que Dark... A ver, voy a comprobarlo, pero creo que de ataque especial no. Tiene 67 de ataque físico, 44 de especial. Pasando un poquito. ¿Esto qué es? Camino hacia Pueblo Lionte. No voy a ir por ahí porque entiendo que no tengo que ir por ahí. Súper repelente. ¿Y este de aquí abajo dónde va? Calle Victoria, adelante. Anda, mira, por aquí está la Calle Victoria, ¿no? Lo comentaban antes. Vale, pues por aquí está la Calle Victoria. Por aquí tendremos que venir entonces en un futuro. Parece que no tengo nada más que hacer, así que vamos a... Vamos al lío con los Rangers y con los problemas, ¿eh? Porque lo que viene ahora son problemas. Son Pokémon nucleares... Y los Pokémon nucleares son problemas. Esto es así. Hay un gran número de Pokémon nucleares ahí fuera y son atroces. Nuestros Rangers están haciendo lo que pueden para mantenerlos a raya. Si no los mantenemos, propagarán su radiación al pueblo. De ninguna manera dejaré que eso pase. No pondré más vidas en peligro. Prepárense. Vamos. Espectro, estás a salvo. Estabas en Viñedo cuando pasó. Pensé que te estaba alejando del peligro cuando te envié allí. Lo siento tanto. Estoy tan, tan alegre de que estés bien. Ahora debo hacer lo mejor que pueda para arreglar este desastre. Y empezaré por la protección de la gente de Baleón y Viñedo. Oh, es Espectro. Noté que viniste para ayudarnos a combatir los Pokémon nucleares. Por mucho que me molesta tener que ponerte en un peligro como este, también quiero ver las habilidades de combate de tus Pokémon en acción. No te preocupes, Espectro. Te mantendré a salvo sin importar qué. Ven conmigo. Vale. Atención a todos. A partir de este punto empieza una zona de riesgo. La mayor parte de este lado de la colina está segura del peligro. Pero los Pokémon nucleares están invadiendo esta área. Irradiando el suelo a medida que avanzan. Como saben, los capturadores rangers no sirven contra ellos. Lo más efectivo es usar Pokémon para detenerlos. Los Pokémon a manos de entrenadores son más resistentes a los efectos psicológicos de la radiación. También se recupera más rápido, mientras los humanos nos agregamos más al exponernos. El aire aquí no es muy tóxico porque estamos lejos del epicentro. Y protegidos por la montaña. Pero aún así, es importante ser cuidadosos. ¡Todos listos! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Me curas? ¡Sí! Ahora mismo no, pero gracias. ¿Y tú? ¿Tú también curas? Las cotales y los orgullos se infectan más seguido. Vale, no, no me curas. Bueno, aquí hay muchos, no voy a hablar con todos. A ver, contigo sí, chelo. Disfocamos el acero y yo les ayudaremos a combatir el sofocón en tipo nuclear. El acero es el único tipo, además, en nuclear, que resiste los ataques nucleares. Nuestro deber es apaciguar a los Pokémon nucleares y evitar que pasen la barrera. Además, tenemos información de rayas que han descubierto personas y Pokémon que están en peligro. Debo rescatarlos. En Pirila y yo los adelantaremos. En Pirila es la última evolución de Manquiet. Adelante. ¿Dónde estamos? Ruta 11, reserva natural. ¿Puedo atrapar Pokémon? No lo sé. ¿Primer Pokémon de ruta? ¡Basado! Es primer Pokémon de ruta. Es un basado nuclear. Tengo Veloz Ball. Voy a atraparlo. ¿Puedo? Sí, a ver. Sí, sí, sí. Si me está dejando tirar la Veloz Ball, sí puedo. Dos. Tres. Y ya está. Pues atrapado, ¿sabes? Pues tengo un basado Shiny y uno nuclear. Pero no tengo ningún basado normal. Vale, igual que hicimos con Álvaro, con ese Outen nuclear, que lo llamamos Nuke Álvaro, pues este es Nuke Dark. Porque ya tenemos a un basado. En principio los nucleares en principio no los voy a meter en el equipo porque eso de que no te voy a descansar es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Vale, activa Super Repel. Y... Vamos por la derecha, por ejemplo. Detente. Mira, parece que ese Pokémon está en problemas. Son dos Ekans nucleares, eh, contra un Outen. Vamos juntos contra esto, Spectro. Ven, Pirila. ¡Ojo! Combate con Keling, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido yo aquí? ¿Hola? Me he perdido algo yo aquí y no sé el qué. Y no sé el qué. Vale, Basav, ¿qué tipo eres? Siniestro nuclear. Vale, es por cuatro. Vale, los dos son débiles por cuatro en lucha. ¿Cuál me puede hacer más daño? Creo que el Basav. Voy a intentar matar al Basav. Hostia, si el Empirila es tipo lucha, el Empirila también debería meterle un por cuatro en el Transcore, ¿no? Hazle un ataque de tipo lucha, no me seas tonto. No me seas tonto. Golpecárate. Vale. Golpecárate. Y ahí está el Transcore, que tampoco aguanta perfecto. Pues José Ángel me parece, me está pareciendo muy buena opción para estos combates, ¿eh? Al menos para estos dos primeros que han salido. Igual después se complica. Buen trabajo, me impresiona todo el día en el combate. Permíteme curar a tus Pokémon. No me ha hecho nada, pero bueno. ¿Qué, Eli? Necesitamos refuerzos, apresúrate. Ahí voy. ¿Y tú qué? Se queda ahí tan tranquilo, ¿no? Vale, parece que es por aquí, ¿no? Parece que es por aquí. No sé si me estoy dejando objetos o cositas. No parece. No parece. Vale, aquí. ¡Alguien, ayúdeme! Hostias. Un Eccans y un Gligar, pero si después te cambia de Pokémon, me voy a fiar un poco de eso. Son demasiados nuestros Rangers, están abrumados. No se preocupe, Espectro, y yo nos haremos cargo. Pues allá que vamos. Otros dos nucleares. Es Gligar. Ah, mira, estos sí son Gligar y Eccans. Vale, Eccans es veneno. Nuclear. Gligar es tierra. Es tierra antes que volador. Entonces será tierra nuclear. Vale, Intimidas, pero le meto por cuatro con tipo tierra a los dos, ¿eh? Le voy a hacer excavar y que el Empiril las apañe, ¿eh? Excavar al Eccans y que el Empiril las apañe, ¿eh? Empiril la apaña antes de... Apañate. Bueno, baza. Déjale, Eccans a un PS. Buah, eso es una mierda porque yo lo voy a hacer ahora a excavar. No sé qué ataque ha hecho, ¿eh? No sé qué ataque ha hecho, pero mirad lo que le ha quitado el Empiril. Tú, 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 espérate. Espérate que no sé qué ataque ha hecho, ¿eh? Espérate que no sé qué ataque ha hecho, ¿eh? Espérate, espérate de Gligar, ¿eh? Buena maza, mátalo, mátalo, ¿eh? Mátalo, mátalo porque no se puede hacerme, ¿eh? Mátalo, mátalo. Con de furia. Vale, 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 tranquilidad. Tranquilidad porque no me ataca a mí, quiero decir. Tranquilidad porque ataca al otro. Vamos con el fuego. Rueda a fuego. Rueda a fuego, le metemos por dos. Y ese Gligar... Ahí está, no aguanta. Bien, 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 bien. Cuidado, le tengo miedo a la acción nuclear, ¿eh? Uf, Empirila, siento tu energía al desvanecerse. ¿Te está afectando la radiación? No te preocupes, estás a salvo. Mis Rangers te protege. Ease. ¿Quién dice Ease? Ah, pues son dos Artbox. Ah, pues son dos Artbox. Esto no es bueno, no puedo permitir que Empirila se siga exponiendo la radiación. Espectro, ¿tus Pokémon pueden combatir? Necesito tu... No, todos necesitamos tu ayuda. Por favor, contamos contigo. Y contigo, ¿no? Vamos a dejar dos para uno. Arbok y Varan. Combate doble. Excavar al Arbok, que es por cuatro y debería matarlo. Y Dark es lento. Si me hacen Focus a Dark, está muerto. ¿Qué otra opción tengo? Es que a ver, es que ¿qué otra opción tengo? Dark, tú como vas de... de defensa física y tal, pues es de los mejores, ¿no? 55 es de los mejores. Es el que más defensa física tiene después de José Ángel. Dark, confiamos en tu desquite. Voy a hacer la desquite a Alvarán. Voy a hacer la desquite a Alvarán. Vale, José Ángel se quita de medio. Por favor, atacada a José Ángel, ¿eh? Triturar. Vale, triturar no es tipo nuclear. Vale, no es tipo nuclear, no es tipo nuclear. Vida media. Eso sí tiene pinta, ¿eh? Eso sí tiene pinta. Dark, 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 Dark. ¿Aguanta el desquite? ¿Desquite? Vamos a ver si el desquite. ¡Lo mata! ¡Lo mata! Lo mata, lo mata, lo mata. Y ahora José Ángel en principio es más rápido y mata a Alvarán. Vida media es ataque tipo nuclear, ¿eh? Está vida media. Hay uno también que es Rayo Gamma, si no me equivoco. A Dark lo sacó del combate, vaya. Lo sacó del combate, Clinton. A Dark lo sacó del combate. José Ángel va a matar a Arvok. Y es más rápido. Pero aseguro. Aseguro, aseguro. Vamos a asegurar las cosas, mejor. Ahí está. Peligro, ¿eh? Peligro porque si el árbol que empieza a hacer triturar me hace algún ataque nuclear, dos ataques nucleares no lo aguanta ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Gracias, Espectro. Todos te debemos una. Sí, gracias. ¿Ya acabó? Sí, iros, iros. Parece ser que los Pokémon nucleares han huido por ahora. Esta área es segura. Síguenos, te llevaremos a un lóbulo seguro. Uf, no puedo agradecerte lo suficiente por tu inmensa ayuda, Espectro. Si no hubieras dado tu apoyo, todos aún estaríamos en grave peligro. O quién sabe. Estoy tan feliz. Viéndote combatir con tus Pokémon peleando a tu lado, me hace desear que hubiera estado más en tu vida antes. Ya habete conocido más. Espectro, buen trabajo. Con agradecimiento por tu indispensable ayuda de los Rangers de Tandor en el día de hoy. Ten esto. Fuerza. Vale. Ahora, por favor, vete lo más lejos que puedas de este lugar. Tienes cuatro medallas, ¿no? No sé mucho de entregar a un Pokémon, pero sé que el siguiente gimnasio está en pueblo. Amaukari. Tendrás que atravesar la jungla de Baikal para llegar allí. Pero fijándome en cómo manejaste un Pokémon hoy, estoy seguro de que podrás hacerlo. Y me voy. Y me voy. ¿Me has curado? No, no me has curado. No te costaba nada curarme, ¿eh? Y me ahorras de ir a centro Pokémon. Pero vale, vamos a ir a centro Pokémon rápidamente. Y chicos, ahora... Bueno, voy a ir a centro Pokémon. Voy a curar. Y voy a coger el... El Poképot. Vamos a mirar el mapa. A ver a dónde tengo que ir, porque no lo tengo claro. No tengo claro dónde tengo que ir. Si estoy aquí, supongo que tengo que ir a la derecha. Al norte no voy a ir, porque al norte no se me ha explotado la planta nuclear. Así que tenemos que ir hacia el este. Esa ruta 9 que nos lleva Pueblo-Lionte. En principio. A ver, Poképot. Poképot. Vamos a ver. Me ha dicho Pueblo Amaukari. ¿Esto es Pueblo Amaukari? No, esto es la sede de campeonato. Vale, esto es para ir... Claro, esto es la calle Victoria para ir a la sede de campeonato. Por aquí, Valle Pasión, ruta 9. Y aquí conecta con la cuesta Pajar. Que supongo que esto era un camino cerrado y quizá ahora con fuerza sí puedo atravesarlo. Toda la pinta de qué es eso. Y Pueblo Amaukari, no sé dónde está. Pueblo Amaukari está aquí. Pueblo Amaukari, está entrando al oriental o qué. Toda la pinta, no. Ah, no, no, está aquí. Ah, vale, 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 vale. Hay que pasar por aquí. Vale, en la Pampa Oveja vimos una zona. Que además nos dijo el tío que... Que eso llevaba a la jungla Baikal. Había que hacer fuerza por ahí. Vale. Pues queda tiempo para llegar hasta ahí porque tiene pinta de que aquí van a venir rutas largas. Muchos combates. Y bueno, pues eso. Pues muchos combates y muchas cositas por aquí. Vale, vámonos. Ruta 9, ¿verdad? Ruta 9, camino hacia Pueblo Lionte. Vamos. Hola. La Sierra Montañosa protege a esta ruta de la lluvia radiactiva. Sin embargo, lo que ocurrió es un desastre. Sí. Es un desastre de todo lo que ha ocurrido. Valle pasión. Valle pasión, chicos. Valle pasión. ¿Qué me pongo de primeras? Para capturar Pokémon quiero. Es decir. Voy a dejar a José Ángel porque con una Veloz Wall en principio voy a atrapar a quien sea. Y de hecho tenemos combate ya. Tenemos combate. No salto. No, no, no salto. Alto ahí. ¿Eres tú quien ha estado rodando mi equipo de investigación? Quieto, yo acabo de llegar. Yo no he robado nada, eh. Quieto. Paraudio, tipo psíquico. Vale. Número 28. Este paraudio tendrá una evolución segura, eh. Cuatro Pokémon. ¿Pero dónde vas con cuatro Pokémon, hijo? Relaja un poco, ¿no? Cuatro Pokémon. Venga, paraudio, carrer. Primero fuera. Perfecto. Franco el 35, chicos. Franco, vas a evolucionar antes de que termine el día de hoy. Perfecto, maravilloso. Espectacular. Clinder. Clinder que es tipo bicho, ¿no? Ya que tenemos un tipo bicho, tío, voy a aprovecharlo contra el psíquico. Digo yo. También que estaba por ahí el otro, eh. Dark. Que es tipo siniestro. Estricismo. ¿Lo matas o qué, Clinder? ¿Clinder? Clinder. Bien, Clinder. Bien, Clinder. Me gusta. Lo utilizo poco, eh, pero... Tiene cositas, tiene cositas, Clinder. Veneno psíquico costrado. Doble J. Doble J. A ver, magnitud no me gustaba poco. Pero excavar me da una pereza. Eso de los dos turnos... Me da una pereza importante, ya tengo que decirlo. Pero igualmente vamos a hacerlo. Excavar para ese costrado. Megagotar. No es tampoco demasiado potente megagotar y además es neutro. Tampoco habría sido gran cosa. Vale, ¿qué he tenido ahora? Tractón. José Ángel. José Ángel contra ese Tractón a cero dragón. A ver, este no va a estar al 33 como el del líder, pero Tractón es un Pokémon problemático, eh. Con la garra dragón, ojito, eh. Ojito. Rueda, fuegos neutro. Demolición o excavar. Excavar tiene estado a favor. Y es súper eficaz. Creo que es lo mejor. Profensa férrea. ¿Tiene impulso el Tractón, este? Tractón es un Pokémon que tiene impulso. Te parece que lo tiene siempre, ¿no? Como habilidad. Hostias. Es que ojo, eh. Qué Pokémon, eh. Es que ojo, qué Pokémon. Mira la defensa física que tiene, eh. Garra dragón. Tiene buen ataque. Tiene buena defensa física. Encima ha metido una defensa férrea. Tiene el impulso para subirse la velocidad. Cuidado con este Pokémon, eh. Cuidado con el Tractón. Es que, vamos. Estáis viendo lo que me ha quitado, eh. Estáis viendo lo que me ha quitado. Este Pokémon es... Un problema, eh. Garra dragón no me golpea. Excavar y fuera. Pero... Cuidado, eh. Cuidado. 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 500 de experiencia. No me extraña. Cuidado. Cuidado. Cuidado con el científico. Y ojo, chicos, porque llegó el momento. Franco va a evolucionar. Ahí lo vamos a ver. Franco, 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 Franco. No, poca broma con eso, Franco. Tenemos ahí a... Gelling, ¿no? Gelling. Como se diga, no lo sé. No evoluciona más esto. Porque acaba de alcanzar su máxima evolución. Y ya solo nos queda Dark por evolucionar, eh. Franco, planta eléctrico. ¿Cómo vas? Pues su defensa física ha subido bastante. Ha subido bastante. Antes era papel. Ahora tiene el 54, está muy bien. 96 de ataque especial. 95 de defensa especial. Y 72 de velocidad, eh. 72 de velocidad, eh. Ojo a la subida de velocidad que ha pegado. Sigue siendo el cuarto del equipo en velocidad. Pero claro. Ahora, con la clorofila, su velocidad es de 144. Es el doble. Ojo Franco. Ojo Franco. Ojo Franco, eh. Ojo Franco. ¿Qué salto de calidad? Acaba de pegar, chicos. Pues nada. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. ¿Sabéis que si es así? Podéis dejar un like. El juego está ahora mismo en el tope. Está en el tope. Con todos los nucleares. Otra planta nuclear que ha explotado. No sé qué. Estamos a tope. Estamos a tope. Y seguiremos. Quizá mañana. Con más. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!